Un accidente de un camión cisterna en la R2, en una zona limítrofe entre la provincia de Guadalajara y Meco, ha provocado la fuga de hipoclorito sódico, un compuesto físico muy oxidante. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han elaborado diques de contención de este derrame y gestionan su recogida del producto junto con la empresa. Por otro lado, sanitarios del Suma 112 han trasladado al Hospital de Alcalá de Henares a los dos ocupantes del camión, que resultaron policontusionados tras el accidente. En la intervención han colaborado bomberos de Guadalajara y también agentes de la Guardia Civil.